El strobing se refiere al efecto óptico de iluminar el rostro y crear definición a los rasgos mediante luces y reflejos. Invita a lucir una piel saludable, luminosa y fresca y viene a terminar con la tendencia de Kim Kardashian del contouring. No solo aborda la luminosidad de la piel exterior, sino proclama que debe estar cuidadosamente hidratada y trabajada diariamente. Para este tipo de maquillaje es indispensable utilizar un primer de rostro para suavizar la piel y ayudar a minimizar los poros. Como la piel es el foco de atención, debe verse y estar hidratada, hay que tratarla y cuidarla con anterioridad. La base para emparejar el tono de la piel debe ser ligera, no se utilizan bases mate, por lo que se recomienda utilizar una BB Cream o una CC Cream, ya que tampoco se utilizarán polvos compactos para sellar. Es importante recalcar que dentro de esta técnica de maquillaje ya no vamos a centrar nuestra atención en los contornos ni tampoco en aplicar el blush, ya que toda nuestra atención se va a centrar únicamente en la iluminación del rostro. Es muy importante comenzar a trabajar la piel con diferentes productos que te ayuden a lucir un rostro muy saludable. Existen un sinnúmero de productos dedicados a dar luminosidad a la piel, por eso es importante que tú escojas si quieres que sea en crema o en polvo, pero a pesar de todo ello debe ser un tono adecuado de iluminación a tu rostro. El iluminador debe aplicarse sobre todas las partes altas del rostro. Dentro de esta técnica no se utilizan ni beauty blenders o brochas densas para ejecutar la técnica. Lo ideal es utilizar los dedos o brochas de pelo suelto y carga ligera. En este caso yo estoy utilizando un iluminador en crema de acuerdo al tono de mi piel para posteriormente utilizar una brocha de cerdas muy sueltas y poder aplicar otro producto en polvo que me permita dar mayor luminosidad y que de ese aspecto que busca esta técnica en cuanto a dar luminosidad, pero que se vea de una manera natural, refleje luz y que pueda lucir un poco húmeda. Ya que mi tipo de piel es grasa, lo único que yo realicé después de aplicar la BB Cream fue sellar mis zonas problemáticas como la nariz y las partes aledañas a ella con unos pocos de polvo sueltos y una brocha de cerdas muy sueltas. Recuerda que esta es solo una técnica más de maquillaje que a pesar de que no es nueva si ha estado muy de tendencia en pasarelas y en maquillajes aquí en YouTube y ayuda a ver una piel mucho más radiante, mucho más saludable y en cuanto a las pieles grasas o mixtas creo que también es una muy buena opción para que el maquillaje se vea mucho más radiante. En cuanto a las pieles secas creo que esto es una técnica que muchas de ustedes están buscando para que el maquillaje se vea mucho más pulido. Espero que este video les haya gustado, platíquenme si ustedes pondrían en práctica esta técnica y que tal les pareció. A pesar de que a mi me ha gustado mucho definitivamente no voy a dejar completamente de la del contouring, ya saben que yo las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!